Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Calcenacica presentó un nuevo sistema de trazabilidad en la ganadería enfocado en garantizar la procedencia de los bovinos. Aclararon que este esquema será aplicable solamente para los animales nacidos actualmente. Por otra parte, Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, anunció que pedirá a este organismo autorización para apoyar en la distribución de los indicadores de ganado, buscando frenar el abigeato y mejorar el estatus sanitario de la entidad para obtener una certificación positiva por parte de autoridades de Estados Unidos. El gobierno y la Unión Ganadera Regional de Sonora celebraron la obtención del distintivo nivel 1 por parte del IUSDA, reconociendo al Estado como el único en México libre de brucelosis en bovinos. Autoridades destacaron que esta certificación será un impulso para las exportaciones de estos animales, además de celebrar que esto fue posible gracias a tres décadas de esfuerzo para evitar contagios en el ato sonorense. Líderes pecuarios de la UNA, la Amej y la Opormex, estimaron que el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania podrían acentuar el alza de precios en las materias primas, incrementando los costos de producción en la ganadería, la avicultura y la porcicultura. Aseguraron que esto puede derivar en dificultades operativas en las granjas, principalmente en unidades de mediana y pequeña escala, lo que puede traer un aumento en el costo para el consumidor. Reportes del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indicaron que durante enero la balanza agroalimentaria de nuestro país se mantuvo superhabitaria en más de 750 millones de dólares. Esto reflejó un crecimiento interanual del 15.5%. Los datos reportados por el Banco de México y retomados por la consultora especificaron que el valor de las exportaciones e importaciones en ambos casos se alzó en poco más de 17%, cerrando en 3.644 y 2.888 millones de dólares, respectivamente. Vicente Gómez Cobo, presidente de la Feme Leche, explicó la necesidad de que el gobierno federal destine un mayor presupuesto para fortalecer el sector ganadero de leche. Explicó en conferencia de prensa al presentar el VII Foro Nacional de Lechería que el precio que paga Liconza a los productores, de acuerdo a su calidad, representa un impacto mayor a los pequeños productores que no pueden cumplir con los parámetros fijados debido a la falta de herramientas y capacitación. Agregó que estos apoyos podrían permitir que los ganaderos tengan acceso a mejores tecnologías e incrementar sus ingresos para mejorar su rentabilidad. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero y les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que ganadería.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.